¡Ah! ¡Che resfra! Ya Martín, vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde va aquí? ¡Affirmate! Hay una manilla, hay una manilla ¡Affirmate! ¡Affirmate! La manilla negra ¡Ah! ¡Aff! ¡Oye mamá! ¡Aata postión es tan seragüena! ahora viene la bajada qué tal qué tal qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo sí porque hoy día es un día muy especial hemos venido a un lugar que todos los niños y los por alma de niños les gustaría visitar y aquí estamos con ella mi nieto martín yo voy a hacer colaboración con mi tata y estamos donde en fantasía bienvenido a fantasía recién entramos acabamos de entrar pasar todos los controles hoy hoy hay estos controles pero está muy bien muy bien y bueno yo les voy a contar primero que nada que yo hace más de 20 años será más o menos 20 años que no venía a fantasía del martín todo tenido falta será de alguna vez bueno aquí viene la gran pregunta a cual nos subimos primero podemos ir a la casa siniestra a la casa siniestra por la cresta ya busquemos la mira busquemos la pero si la vemos en la basada no subimos y si no la vemos no nos subimos ya bueno voy a aprovechar de contarles que los dos con el martín tenemos problemas con el vértigo no nos gusta la altura no nos gustan los juegos muy violentos no no si somos los dos bien miedosos cierto martín así que esta viaje a fantasilandia en realidad para vencer nuestros miedos y aquí viene el primer juego botecito montaña rusa el meok mira por ahí si vamos a bajar después Vamos a salir volando Este es nuestro último día de vida Si no pasa nada Si no pasa nada Si es así de tranquilo Si no pasa nada Todo tranquilo Tengo el poto mojado Tengo el poto mojado Me mojaste los casoncillos Me salvé, me salvé No se puede, está cerrado Aquí estamos de nuevo Martín, tú tienes que tener la tranquilidad Martín, yo te digo Tenemos que vencer el miedo No, ahí está el No, 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 no Abraza-me 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 Este es colgante Le tengo miedo a la altura Le tengo miedo a las cosas que se mueven Qué mejor lugar que venir a Fantasilandia para vencer todo eso Cierto Martín Y después que se te salga el corazón Muy buena Y después que se te salga el corazón Bueno, llegó el momento de castigarse un poco Lo vamos a castigar para seguir en los huecos Martín ¿Qué? ¿Has asentado alguna vez en un tren minero? No ¿Qué te parece si vamos para allá? Está conmocionado Está conmocionado Está conmocionado Está conmocionado Está conmocionado ¿Qué te parece si vamos para allá? No 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 Está bien bonito Esto Está bien recomendable 100% Como les dije al comienzo hay altas medidas de seguridad hay alto control en la entrada te hacen hasta pasar por un detector de metales Incluso hay una zona aquí por si vienes con niños más pequeños la entrada el valor se lo voy a dejar acá abajito en pesos chilenos y en dólares para que tengan más o menos una idea pero está bien bonito Bien bonito Bueno hay un juego que se llama spider no nos vamos a subir con el martín por razones obvias pero se los voy a mostrar No No Este yo no me subo ni cagando tal loco no No Mira 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 Es una locura Si Si Gris O O O O O O O O O Bueno y ahora llegó el momento de dar una vuelta En tren Estimado Martín, ¿a dónde será el viaje? Iremos a dar un paseo ¿A dónde iremos a pasear? A un lugar ¿Qué ciudad? Nueva York ¡Nueva York! ¡En tren! ¡Qué bonito! Un poco largo el viaje ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos encontrado otro más Recomendable, el de El Dragón está súper bueno Sí, el de El Dragón, bacanísimo Tres vueltas, tres vueltas Tres vueltas Muy bueno, muy bueno Aunque sea macarito Bueno, el dragón bueno Bueno, Martín se armó de valor y hay una foca mirándome bueno, Martín se armó de valor y se va a subir solo al barco vamos a grabarlo para que vean lo valiente que es este niño allá está Martín tiene su gozo este barco, no, si entretenido tiene su emoción, Martín ya está mareado gracias a este juego Martín, subámonos a ese pregúntame a mí nada, subámonos a ese no ahí está, lo que les iba a mostrar, mira Martín también Fantasyland tiene una aplicación no sé si la alcanzan a ver, ahí, la aplicación la pueden descargar en el celular ahí tienen mapas, mapas pueden ver los juegos están claramente identificados los juegos se ven, ah no, ahí están, ahí están ahí están el mapa, hay que agrandar el mapa de ahí se ven ahí se ven las atracciones uno pincha una de esas ah, ahí kamikaze ah, viste, y ahí sale y lo bueno es que aquí también se puede ver cuánto tiempo cuánto tiempo uno se demora en la fila y también los gritos de las niñas también se pueden escuchar acá ya, llegamos a otro juego unos botecitos chocadores sí, botecitos chocadores el problema es que acá no se pueden subir personas con problemas de salud cervicales, cardíacos, cirugía reciente embarazadas bueno, yo no estoy embarazada pero tengo problemas cervicales la columna, ustedes saben pero se va a subir el Martín la tía sigue dándole instrucciones al Martín la señorita es que está ahí ya se va yendo, se va yendo Martín está quedando ahí no importa Martín vamos Martín tú puedes, vamos, tú puedes no empiezas a chocar tan luego Martín sale de ahí del muelle sale por la cresta Martín sale Martín de ahí Martín, la tía le tiene que empujar el bote para que el Martín salga de ahí el Martín está moviendo el motor no sabe qué hacer ¿dónde está el acelerador tía? tía, ¿qué hago? la tía le pregunta a la otra tía oye, ¿qué hacemos con este niño? no sé, pateale el bote, pateale el bote el Martín está ahí mira para todos lados está chocando chocó con el número 9 el caballero del número 9 parece que el caballero del número 9 parece que en medio le faltan no quiero decir que juegan porque es hora de feo en este video pero el Martín está ahí ya salió logró salir del muelle logró salir del muelle Martín logró salir del muelle entonces ahí está el número 5 vamos, número 5 tú puedes, vamos eso y se va se va a alta mar se va a alta mar Martín aquí estamos saludos Martín eso, ahí está ahí está Martín ahí está se va se va chucha, se va directo al muelle eso ah no casi, casi eso es muy hábil para manejar como el Tata ahí va, ahí Martín ahí a alta mar chau Martín te extrañaremos que te vaya bien en tus aventuras por el mar nos vemos oye, si creen que aquí hay pocas cosas para comer yo les voy a demostrar que ay, casi me caí hay hasta cosas para comer acá bueno, completo para los que no tienen problemas con el azúcar como yo también miren, por allá hay granizados más completo hot dogs y no hay harto para comer acá así que de hambre no se van a morir cabrón de hambre y diversión vamos a entrevistar acá a Martín ¿cómo estuvo? mira, a ver a Diego era bacán era bacán ajá ya estamos en una en otra atracción ¿en dónde estamos Martín? eh tal vez puede ser algo volador una silla o algo que vuela ah en mi tiempo a esto le llamaban silla voladora no sé cómo le llamaron ahora miren espero no marearme en esta cosa así ya me está dando cosita Martín ¿qué somos? hombres ¿y los hombres qué son? machos sí con valentía con el pecho peludo con el pecho peludo así que nada de gritar ya vamos a estar tranquilos comenzando acá con mi tata vamos a ir tranquilamente en este juego el cual es muy apacible se trata solamente de unas sillas que vuelan afirmadas solamente de una cadena y la cadena dijeron que aguantaba dos mil kilos y si se cae el tata igual caigo así que todo tranquilo esto solamente va a girar y nosotros como así vamos a ir tranquilamente ¿cierto? perfecto ¡ah! ¡con jesús! ¡mira Martín! Diosito, ayúdame Martín, ¿qué somos? ¡machos! ¿y los machos qué hacen? ¡gritan! 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 ya encontramos otro juego para Martín ahí está ¡gritan! ¡Suscríbete! ¿Una adrenalina en este juego? ¿Cómo se llaman? George Hayley, Santiago ¡Ah! ¡Mira que bien! Esto es el canal del Viejo Solo Soy el Viejo Solo y hay una en cuenta en YouTube ¿Cierto Martín? Martín me está acompañando hoy día en mi nieto ¡Aranjado! Me están preguntando si me subiría a la araña esa ¡Suscríbete! ¡No! ¡No me subiría esa! ¡Ja, ja, ja! Ya bueno, ahora nos vamos a subir a una especie como de botes donde se suben de varias personas Son unos botes redondos que van ahí allá arriba Como una montaña rusa de botes ¡Uy! Esto está bacán, esto está bacanísimo ¡Miren, miren, miren! ¿Quieren mandar un saludo? Eh... Mando un saludo a mis papás Armando y Norica Un saludo para mi familia ¡Eh! ¿Y tú Martín? Un saludo a mi papá y a mi mamá que me mareo un poco pero estoy bien ¡Ja, ja, ja! Estamos bien, estamos bien ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Amigos, ahora tenemos amigos de Venezuela ¡Qué bacán! Esa agua se ve sucia así, ¿ah? No se ve nada Esos azulejos están como los de mi baño Un circuito en botecito, miren ¡Aca estamos! En el... ¿Cómo se llama esta cosa? No sé No sé, pero es un botecito ¡Martín! ¿Cómo vas? ¡Bien! ¡Mira, bien siempre! ¡Estamos subiendo! ¡Ay, que se ve bonito! ¡Ay, que se ve bonito! ¡Bien para allá! ¡Ay, que se ve bonito! ¡Bien, Matata! ¿Cómo vas, Martín? ¡Ay! ¡Ay, entero bien! ¡Aaah! ¡Empieza a gritar! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Ya me está! ¡Aaah! ¡Ya, Matata! 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 ¡Como tiene! ¡Ya, Matata! ¡Ya, Matata! ¡Aafírmate! ¡Hay una manilla! ¡Hay una manilla! ¡Ah! ¡Oye, Mamá! ¡Esta funciona! ¡Es tan tera buena! ¡Ya! ahora viene la bajada eso estuvo fantástico que bueno, que buen paseo ya me bajó el hambre nos vemos un abrazo, cuídense harto bueno, creo que es un buen momento para terminar este video si te gustó esta gran aventura de Martín y el Tata suscríbete a este canal si quieres que te avisen cuando suba un video activa la campanita eso, cuídate mucho un gran abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo capítulo porque este es el canal del Dios vosotros y me llena la mirada de un hermoso amanecer sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista pero yo le digo que ay, que bonita es esta vida y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay, 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 ay que bonita es esta vida que bonita es esta vida ¡Suscríbete al canal!